Nos encontramos en Punta del Este y claro, no podíamos no visitar el bar de amigos, Bigote Bar, un particular garage gastronómico que es todo un éxito, reúne distintos food trucks, todo a muy buen precio. El lugar cuenta con dos barras, dos terrazas exteriores, ambientes muy grandes donde puedes encontrar mesas de pool, espacio para bandas en vivo, hasta puedes jugar jenga en tu mesa. Probamos como entrada a la fainá, acompañamos con una pizza de jamón, morrón y aceitunas y como plato de fondo una hamburguesa cheddar bacon doble y por supuesto el clásico chivito uruguayo. Nos acercamos a la barra y nos prepararon un cóctel clásico, el maravilloso Mojito Maracuyá. Comenzó el drink con pedacitos de lima y dos cucharas de azúcar, le colocó jugo de lima y lo empezó a macerar. Ahora las hojas de menta que las golpea un poquito para despertar los aromas, siguió con la dosis alcohólica de ron blanco, hielo picado, la dosis de jugo de maracuyá, para finalizar más hielo picado por encima, una ramita de menta y ahí está mis amigos, el Mojito de Maracuyá, súper refrescante y delicioso. Se los recomiendo con los ojos cerrados, vengan a visitarlo.